Unirme al agradecimiento, pero sobre todo a la felicitación de los doctores Fabio Gil y doctor Fabián Juliao. Creo que esta es una magnífica reunión y siempre será fantástico reunirnos con amigos, con profesores y aprender tanto de cada uno de esta excelente gente que ha venido a dar conferencias y socialmente con todos los amigos. Antes de empezar quisiera que levantemos la mano todos los que estamos aquí y manejaban pancreatitis aguda. Casi así abajo de buen cubero como el 50%. Les traje un escenario problema pasando revista en la clínica universitaria Colombia con los residentes de medicina interna y los fellows de gastroenterología. Nos encontramos con este paciente de 45 años, hombre, con un dolor abdominal en mesogastro en banda, náuseas y vómito. No tenía fiebre, no tenía ictericia. Los laboratorios tenían un cuadro hemático normal sin leucocitosis, una milasa bastante elevada y una SAD y una LAT al doble o triple del valor normal dependiendo del laboratorio de referencia, con una hiperbilirrobinemia total con directa de 2.5 y con un compromiso pulmonar con una desaturación del 70%. Con esto hicimos un diagnóstico de pancreatitis aguda entre moderada y severa dependiendo de cómo evolucionaría. Una ecografía que como ven ustedes había imágenes hiperecoicas con sombra posterior que era compatible con una colelitiasis. Pasando revista nos sentamos con los fellows y decidimos vamos a hacer las órdenes médicas y vamos a revisar si aún continúan aquellos mitos y aquellos dogmas del manejo de la pancreatitis aguda como son. Usamos lactato de Ringer en los últimos artículos y evidencia han dicho que el lactato de Ringer puede ser mejor que la solución salina normal. ¿Sigue el dogma de continuar con el reposo intestinal en el manejo de la pancreatitis aguda? ¿Se puede usar coloides para hidratar más rápido al paciente y aprender y mejorar el aporte de oxígeno? ¿Usamos profilaxis antibiótica? ¿Qué dice la evidencia de esto? ¿Será que realizamos una conangiografía urgente si hay obstrucción biliar? ¿Será que ponemos una sonda duodenal avanzada? ¿Hacemos la coloistectomía en esta hospitalización o la hacemos ambulatoria cuando la inflamación se haya controlado? Es por esto que en los próximos 22 minutos trataré de transmitirles el manejo inicial de la pancreatitis aguda y qué dice la evidencia. Los objetivos de esta conferencia son analizar y mostrar la mejor evidencia en el manejo inicial de la pancreatitis aguda. Transmitir el grado de evidencia de cada conducta y para esto hice una búsqueda sistemática básicamente por PopMed, buscando la biblioteca de Medline, buscando todo lo que tuviera que ver con efectividad y seguridad. La evidencia más valiosa que tenemos nosotros en el país sigue siendo vigente con muchos artículos que es el tratado de pancreatología de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Pero para esto, pues, buscamos toda la literatura. Quiero compartir con ustedes y enseñarles algo que aprendí el doctor Diego Rosselli, epidemiólogo de la Javeriana, y es esta página de Go.PopMed, donde ven ustedes qué tanto se está escribiendo y publicando sobre el tema que ustedes quieran. Ponen el tema y ahí sale. Aquí, básicamente, tratamiento de la pancreatitis aguda. Y vean ustedes que desde 1970 ha venido creciendo la cantidad de publicaciones y en los últimos años ha descendido un poco. Esto es en las revistas generales, pero en las revistas de alto impacto también se ve que hay una publicación que se mantiene continua, constante de la pancreatitis aguda y el manejo inicial. Entonces, puse los términos libres y mesh en PopMed y encontré 17,977 artículos para transmitirles a ustedes la evidencia. Entonces, traté de filtrar un poco más y me fui a buscar qué había en los experimentos clínicos y las guías de los últimos cinco años y encontré 13 guías que me parecieron fantásticas todas. Había la guía italiana, la guía suiza, la guía europea, pero, como diría el doctor Cañadas, gracias a Dios me encontré con tal vez la que mejor técnicamente estaba revisada y era la guía de la AGA. Un comité técnico se dedicó a la revisión y, utilizando la sistematización y el GRADE, evaluaron toda la evidencia disponible y es lo que les voy a transmitir. Recordemos nosotros que la calidad de la evidencia varía desde alta hasta muy baja y esto es importante tenerlo en cuenta para cuando hagamos las recomendaciones que hacen en la AGA. También recordemos que hay interpretación de las categorías de la fuerza a la recomendación, desde muy fuerte y vean ustedes que esto va a ser manifestado en la recomendación como AGA recomienda cuando es fuerte, condicional AGA sugiere cuando es condicional y cuando no hay recomendación AGA no hace recomendación alguna. ¿Pero qué significa esto para el paciente? Significa que cuando AGA recomienda y es fuerte, la mayoría de los pacientes querrían esta recomendación y pocos no. Pero cuando AGA sugiere, la mayoría de los individuos querría la sugerencia, pero muchos no la querrían porque esto es una guía. ¿Pero qué significa eso para el médico? Cuando es fuerte, la mayoría debería recibir la recomendación. Cuando es condicional, diferentes elecciones vamos a encontrar y podrán ser usadas en diferentes pacientes, pero la función del médico es acompañar a tomar la decisión del paciente. Y cuando no hay recomendación, la seguridad en el efecto estimado es tan baja que la decisión puede ser a favor o en contra. Entonces, vamos por la primera pregunta que nos hicimos de las 7 que les voy a mostrar. ¿Cuál es el papel de la hidratación en el manejo de la pancreatitis aguda? ¿Qué se está comparando? Durante mucho tiempo en la unidad de cuidado intensivo aprendimos que la reanimación debería ser agresiva. Todos los que estamos aquí aprendimos que la hidratación es la piedra angular del manejo de la pancreatitis y debería ser agresiva con la idea de mejorar el aporte de oxígeno. Pero otros propusieron, ¿por qué no miramos y titulamos hacia un tratamiento objetivo? Yo lo equiparo un poquito al TRIP2TARGET de la enfermedad inflamatoria intestinal, donde uno busca y hoy en día en la medicina unos objetivos blancos, terapéuticos, y más bien dirige esos objetivos con el fin de obtener la respuesta adecuada en el paciente. ¿Cuáles serían estos? Frecuencia cardíaca, presión arterial media, BUN, gasturinario, PVC, hematocrito. Hay siete experimentos clínicos que tratan de responder esta pregunta. Y si ustedes se dan cuenta, la mortalidad es 1.92, realmente el índice de confiabilidad pasa por el 1, no soporta el OR. Vemos la necrosis y la falla orgánica, que mostraría que da exactamente igual utilizar una hidratación agresiva versus una titulación y vemos que no hay diferencia entre uno y otro. Sin embargo, lo que sí se encontró es que la terapia agresiva genera más complicaciones respiratorias, como edema pulmonar y un síndrome compartimental. Por lo tanto, la AGA recomienda seguir la terapia dirigida al objetivo, es decir, vigilancia a la frecuencia, presión arterial, BUN, gasturinario, y esto tiene un bajo nivel de evidencia. El lactato de Ringer, durante los últimos años, ha mostrado en algunos artículos que hay disminución de la acidosis pancrática y esto genera disminución de la actividad de la tripsina. Dos experimentos clínicos analizados por el comité técnico de esta guía, muestran que no se midieron realmente desenlaces importantes, no se midió el desenlace mortalidad ni el desenlace disfunción orgánica múltiple. Por lo tanto, la AGA no hace recomendaciones basadas en la baja calidad de la evidencia. ¿Qué pasaría con el uso de coloides con el hidroexetil versus no usarlo? La mortalidad fue similar, sin embargo, al utilizar coloides, la disfunción orgánica múltiple, el OR fue de 3.86 y la probabilidad o la suerte o el chance era mayor de tener este desenlace si utilizábamos coloides. El AGA sugiere no usar coloides con muy baja calidad de la evidencia. La siguiente pregunta que nos hacíamos era, bueno, ¿qué pasa al fin con el profilaxis antibiótico en las pancreatitis necrotizantes severas? Como en este caso. Hay una revisión sistemática de la literatura con 10 experimentos clínicos y 701 pacientes. Son estos que están aquí, vamos a mirarlo un poco mejor. Al lado izquierdo de ustedes ven los desenlaces que se miraron y quiero llamarles la atención los dos primeros, mortalidad y necrosis pancreática. Y si ustedes ven el OR al lado derecho, verán que ambos de esos desenlaces mostraban que al utilizar la profilaxis antibiótico había una protección de desencadenar esos desenlaces cuando se utilizaba antibióticos profilácticos. Y parecería que utilizar antibióticos en profilaxis podría ser útil. Sin embargo, en este mismo trabajo se revisaron todos los artículos y se buscan los de mejor calidad y los del mayor de 2002, con lo cual se encontró que realmente esa protección no existía. Y daba lo mismo utilizar antibióticos profilácticos que no usarlos. Entonces, otra de las recomendaciones es que en la pancreatitis aguda severa y con necrosis pancrática la ACA sugiere no usar antibióticos profilácticos con una baja calidad de la evidencia. La siguiente pregunta, y es tal vez la más interesante porque genera más discusión, es cuál es el papel de la colangiografía pancrática urgente en la pancreatitis aguda biliar. Todos sabemos que desde 1970 se usa la colangiografía y todos sabemos ya se expuso previamente la colangitis, la tria de Charcot, la penta de Reynos y que está claramente indicada en la colangitis y lo soportan todos los estudios. Pero, ¿es necesario hacer una colangiografía urgente cuando hay obstrucción sin colangitis? Parecería que fuera razonable cuando no hay ninguna, las dos no están indicadas y el tiempo tampoco está definido. Para responder eso, se buscaron todos los estudios, ocho experimentos clínicos con 935 pacientes en los cuales se vio que no había ninguna diferencia entre hacerla urgente o no hacerla y la mortalidad no variaba, la disfunción orgánica no variaba, ni la múltiple ni la simple. Por lo tanto, la ACA sugiere que la pancreatitis biliaria, ausencia de colangitis, va en contra de la colangiografía urgente de rutina, baja calidad de la evidencia. Debería darse alimentación temprana y rápida, todos los que estamos aquí crecimos con el dogma y con el mito del reposo intestinal. Deberíamos seguir ese mismo mito de que al evitar el estímulo del páncreas hay disminución de la actividad de las enzimas y el páncreas se conserva. Once experimentos clínicos tratando de evaluar la nutrición temprana versus tardía, la mortalidad vemos que no mostró ninguna diferencia, sin embargo, las filas 2, 3 y 4 mostraron una diferencia bien importante cuando se empezaba la nutrición de una manera tardía, se presentaba ese desenlace desde 2.4, 2 o 1.84 veces más, el riesgo de presentar aquellos de estos desenlaces era 2 o 2, entre 1 y 8 y 2.4 más de no presentarlo cuando se utilizaba la nutrición tardía. Esto hizo sugerir a la Haga que la alimentación debe ser oral temprana, entre las primeras 24 horas, más que el reposo intestinal, a que estamos acostumbrados a iniciar nosotros en el manejo de la pancreatitis. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el beneficio del soporte nutricional? Aquellos pacientes que no podemos empezar nutrición oral inmediatamente dentro de las siguientes 24 horas deberíamos darle nutrición enteral o parenteral y esto sobre todo para pacientes en cuidado intensivo u hospitalizados. 12 experimentos clínicos tratan de responder la pregunta y vean ustedes que enteral versus parenteral realmente fue bien protector empezarla, porque todos muestran más o menos una protección entre el 60 y el 75% de los pacientes tenían menos desenlaces de riesgo de necrosis, de disfunción orgánica múltiple y simple. Esto hace que la Haga sugiera que se debe recomendar nutrición enteral más que parenteral y esto es una recomendación fuerte con una moderada calidad de la evidencia, que es un peso importante viendo que los otros tenían menos evidencia. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la recomendación en el uso de la sonda nasogástrica sobre la sonda nasoyeyunal en pancreatitis aguda severa? Todos los que hemos puesto sondas avanzadas en el intestino sabemos, como dice el video de la ASGE, que esto es una lotería. Muchas veces vamos a pasar la sonda avanzada y la sonda se va a pesar de nosotros y la encontramos distal sin hacer absolutamente ningún esfuerzo. Y otras veces después de una hora de trabajo salimos con la sonda en la mano. Y esto hace que tenga costo y tiempo. ¿Qué dicen los trabajos sobre eso? Hay tres experimentos clínicos en los cuales no se encontró absolutamente ninguna diferencia entre dejar la sonda nasogástrica o llevarla al duodeno o al yeyuno. La mortalidad fue exactamente igual. Sin embargo, se hace la salvedad de que estos estudios son difíciles de analizar debido a que hay muchos sesgos por la dificultad de enmascaramiento. Pero la AGA dice que los pacientes con pancreatitis aguda severa necrotizante que requieren nutrición enteral, aquellos que ya no pudimos darle la nutrición las 24 horas, se sugiere cualquiera sea sonda nasogástrica o naso enteral. De todos modos, la sonda nasogástrica es mucho más fácil, mucho más económica, la puede poner la enfermera y no necesitamos hacer, digamos, costos, aumentar los costos o llevarla a la unidad de endoscopia. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el papel de la colesistectomía temprana versus tardía en pancreatitis aguda leve? Algunos piensan que debería disminuirse la inflamación, enfriarse el cuadro con la idea de tener un paciente en óptimas condiciones para ser llevada a colesistectomía. Pero la literatura no muestra esto, la literatura muestra que cuando hacemos colesistectomía temprana versus tardía, si ustedes ven estos desenlaces, la mortalidad, la pancreatitis recurrente y las complicaciones biliopancráticas son mucho menores, casi entre un 75% en cada una de ellas, cuando se hace la colesistectomía temprana. Por lo tanto, la ACA recomienda que la colesistectomía durante la admisión es preferible que dar salida al paciente y volverlo a hacer cuando la inflamación del páncreas sea menor y esto es una recomendación fuerte. Entonces, al final nos volvimos a sentar con los residentes, con los fellows y basado en estas guías, pero también teniendo en cuenta las disponibilidades y todo lo que habíamos revisado ante las preguntas de ¿usamos lactato de Ríngel? Veíamos que a pesar de que hay artículos que muestran que disminuye la actividad de la tripsina, pensamos que a pesar de que la ACA dice que no es necesario, usted puede hacer cualquiera en otros estudios que tienen una evidencia que no es tan fuerte, preferimos utilizar lactato de Ríngel, pero el soporte no es claro y se abre un campo de investigación aún para responder esta pregunta. El reposo intestinal parece que ese dogma y ese mito que teníamos ha venido cambiando y debe utilizarse la vía oral lo más pronto posible, cuando el paciente la tolere. Los coloides, pensando en que podríamos hidratar al paciente, soportarlo y generar un mejor aporte rápidamente de gasto, no es tan cierto y no es necesario utilizar coloides. Usamos profilaxis antibiótica a pesar de que parecía de que la profilaxis era importante y útil, disminuyendo desenlaces graves y fuertes, no están indicados cuando se revisó la literatura después del dormir y de mejor calidad. ¿Realizamos colangiografía? ¿Si hay obstrucción? Es claro que si hay colangitis debemos hacer colangiografía, sin embargo, no es claro que hacer una colangiografía urgente cambie ni la mortalidad ni la disfunción y podría ser preferible si se mantiene la obstrucción después de 48 a 72 horas. Pero ojo, recordemos que también pueden haber cambios sugestivos de obstrucción durante la pancreatitis aguda sin obstrucción de la vía biliar. Ponemos sonda duodenal avanzada, parece que no es necesario y solo basta con la sonda nasogástrica para alimentar y para manejar al paciente. Y hacemos colesistectomía en esta hospitalización en ambulatoria, claramente en la misma hospitalización. Y estas son las respuestas que decidimos dar al final de la revista cuando tuvimos ese paciente que acabamos de comentar. Al final solamente quiero decirles que hay que recordar el mito de la caverna de Platón, donde algunas cosas parecen ser y se sigue algunas veces medicina basada en la evidencia, en la eminencia, en la insolencia y en la reminiscencia, pero algunas otras veces hay que salir de la cueva y tratar de acercarnos un poquito más a la realidad. Muchas gracias. 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 Gracias.